si tu piensas que me ha roto la maceta no te preocupes ya me acostumbre a regalar y ya te me estabas pasando de verde mañana te secas wey ya la apagaron en serio yo no creo la apagada de esa mierda yo me consigo a tu hermana ese coro bonito me va a ayudar a que ese coro bonito me va a ayudar a que dice pero que salas yo pego la pinta yo pego la pinta yo pego la pinta yo pego la pinta me siento que tus porpes mi hermano va a ayudar a que yo me siento que mi hermana ella me siento que vidas yo no creo que moet me siento que lo he acostumbre a pero no vengo que mi hermana como tu... como tu, y ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!